Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso práctico de biostadística con R. En este vídeo veremos cómo realizar un contraste de hipótesis de comparación de medias de más de dos poblaciones independientes con R. Este contraste también se conoce como contraste de análisis de la varianza, más conocido por sus siglas ANOVA, de un factor. Y el nombre engaña porque, en realidad, aunque la técnica utilizada para rectar el contraste es el análisis de la varianza, se trata de un contraste de comparación de medias. El objetivo de este contraste es detectar si existen o no diferencias significativas entre las medias de más de dos poblaciones independientes, variables que se han medido, además, en distintos individuos, en poblaciones independientes. Y que, habitualmente, estas poblaciones vienen definidas por un factor que tiene más de dos categorías, cada categoría correspondiente a una población. En este contraste, la hipótesis nula, como siempre en el caso de comparación de poblaciones, es que no hay diferencias significativas entre las medias, mientras que la hipótesis alternativa es que existen diferencias significativas entre las medias de al menos dos de las poblaciones que estamos comparando. En cuanto a los requisitos para poder aplicar el contraste de ANOVA, o bien estamos trabajando con tamaños muestrales grandes en cada uno de los grupos o poblaciones, es decir, con 30 o más individuos, o, en el caso de que tengamos muestras pequeñas, necesitamos que las poblaciones sean normales, que tengan una distribución normal, y, además, que las varianzas sean parecidas, sean homogéneas. Esto se conoce como homocedasticidad. Bien, para ver cómo aplicar este test con el paquete RK Teaching, vamos a ir a RK Word, donde ya tenemos cargado el conjunto de datos de las notas del curso, y, por ejemplo, podríamos estar interesados en ver si hay diferencias significativas entre las medias de la nota A entre los tres grupos del curso. El curso tiene tres grupos, A, B y C, podríamos decir que estamos ante tres poblaciones, más de dos, y queremos ver si hay diferencias significativas entre los tres grupos, en la media de la asignatura A. Para ello, vamos a ir al menú Teaching, vamos a Test Paramétricos, de nuevo Medias, y ahora elegimos ANOVA. En el cuadro de algo que aparece, tenemos que seleccionar primero el conjunto de datos con el que vamos a trabajar, que es el conjunto de datos de las notas del curso, y aquí en Diseño vamos a elegir entre individuos, puesto que los tres grupos que vamos a comparar están formados por alumnos distintos, son grupos independientes. La variable dependiente sería la nota A, queremos comparar las medias de la nota A, y queremos ver si depende del grupo al que pertenecen los alumnos. Por tanto, en los factores vamos a elegir el grupo. En principio no hay que hacer nada más, le vamos a dar al botón Enviar. Bien, aquí tenemos ya el resultado de este test, de ANOVA, y si nos vamos a la primera tabla, aquí podemos ver el p-valor del contraste de ANOVA, ¿no? Que en este caso es un p-valor bajito, es de 0,003, que es menor que el riesgo alfa, por defecto de 0,05, por tanto, podríamos rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias, y concluimos que existen diferencias significativas entre las medias de la nota A en los grupos. O dicho de otro modo, que la nota A depende del grupo. Bien, antes de seguir, convendría comprobar que se cumplen las condiciones para poder aplicar este contraste, ya que en los tres grupos tenemos 20 alumnos y se trataría de muestras pequeñas. Entonces tenemos que asegurarnos, antes de aplicar el contraste de ANOVA, que estamos ante poblaciones normales, con distribución normal, y que hay homogeneidad de varianzas. En el propio procedimiento aparece ya el test de homogeneidad de varianzas del EVEN, y si nos fijamos en esta tabla, el p-valor de este contraste es de 0,29. Como es mayor que el riesgo alfa, de 0,05, podemos aceptar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales. En principio, la condición de homogeneidad de varianzas se cumpliría, y nos faltaría por comprobar que efectivamente las distribuciones en los tres grupos de la nota son normales. Para eso tendríamos que ir al menú Teaching, Test no paramétricos, Normalidad, y aplicar el test de Lillieford. Aquí la variable con la que vamos a trabajar es la nota A, y le diremos que aplique el test por grupos de acuerdo a la variable S, Grupo. Le damos a Enviar. Aquí tendríamos el resultado del test de Normalidad para los tres grupos, y si nos fijamos en los p-valores, en los tres casos, los p-valores son mayores que el riesgo alfa de 0,05, por tanto, en los tres casos mantendríamos la hipótesis de Normalidad. Y, por tanto, sí que es correcto aplicar el contraste de ANOVA en este caso. Finalmente, también podríamos estar interesados, puesto que hemos detectado que había diferencias significativas entre las medias de la nota A en los tres grupos, podríamos ver entre qué grupos hay diferencias, si hay diferencias entre todos los grupos o no, o solamente entre dos de ellos. Para ello tendríamos que aplicar un contraste de comparación de medias por pares. Eso lo podemos hacer también dentro del mismo procedimiento de ANOVA. Si ejecutamos de nuevo el procedimiento, en la pestaña de comparación por pares, podemos activar la casilla de comparación de medias por pares y también que nos dibuje los intervalos de confianza para la diferencia de medias. Si le damos a Enviar, vuelve a aparecer la tabla de ANOVA, pero justo debajo aparece ahora ya la comparación por pares. Y aquí estamos haciendo una comparación de las medias por pares de grupos. Primero, como se ve en esta tabla, compararíamos el grupo B con el grupo A, y el p-valor de este contraste sería de 0,34. Como es mayor que 0,05, en este caso no podríamos decir que haya diferencias significativas entre la nota media A del grupo B y del grupo A. Más debajo aparece la comparación del grupo C con el grupo A. En este caso también el p-valor sigue siendo mayor que 0,05, por tanto tampoco podemos decir que haya diferencias significativas entre la nota media de la asignatura A en el grupo C y en el grupo A. Y finalmente, la comparación del grupo C con el grupo B, en este caso el p-valor sí que vale menor que 0,05, y por tanto habría diferencias significativas entre el grupo C y el grupo B. Sería entre los únicos dos grupos que habría diferencias significativas en cuanto a la nota media de la asignatura. Lo mismo podemos ver en el gráfico que aparece aquí abajo, donde están representados los intervalos de confianza para la diferencia de medias. Los límites de estos intervalos aparecen también aquí en esta tabla. Este sería el límite inferior y el límite superior para cada uno de la comparación por pares. El grupo B, la diferencia entre el grupo B y el grupo A, este sería el intervalo. Y como podemos ver, este intervalo contiene el 0, tiene tanto valores positivos como negativos, lo cual quiere decir que no existen diferencias significativas entre las medias. Lo mismo ocurre en la comparación del C con el A. Esta línea indica el 0, indica que no habría diferencias. Y en el único caso en el que sí que hay diferencias, en la comparación del C con el B, como se ve, el intervalo de confianza para la diferencia de medias es completamente negativo. El 0 está fuera y por tanto esto quiere decir que efectivamente hay diferencias significativas. No solo eso, sino que además como el intervalo es negativo, estamos restando la media del grupo C menos la media del grupo B. Al ser negativa quiere decir que la media del grupo B es significativamente mayor que la media del grupo B. La media del grupo B.